Gracias, estamos con Artemi Artemi, vas con César de Quindanturé en Buenavista Quindio aquí en Colombia Mucho gusto 1, 2, 3, 4, 6, 7 Venga Juli Venga Juli, corre, dale fuerte Dale fuerte Venga Juli, fuerte Si, pero mira, ahí ya corre Ya está listo, listo, ya está en el aire Tú empújame bien Tú vas a correr Ya está, ya está, lo ha hecho perfecto Estar tenis, tenemos buen viento Lo de sentarse, no te preocupes Vale, a ver envuelve 1, 2, 3, corre Si, pero se puede Se queda muy bien Corre, corre Mira, no más abrimad mis piernas Suba las piernas, ábrale la mano a los lados Un saludo Eso, guau, que un par Bien, guau, estamos sujetos No hay problema Artemi Muy bien, no? Si, si Bien Artemi Vamos a ver No hay problema No hay problema No hay problema Así Así El Espíritu Santo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Tish! Relajador ¿ok? ¡ پoušk!